proseguimos continuamos seguimos en la recocha al barbie ortiz la mejor recocha veteranos y ahí el silo es esta falta acá de santa maría cobrar al fondo en esta tarde fresca después de la lluvia de la tarde en la lluvia rápida y nosotros continuamos el fútbol en siloé fútbol en la recocha al barbie ortiz se va a oscuro ser más temprano por la lluvia arquero al fondo a ver coge el arquero alex con la ola reiniciar el contragolpe la lora está mostrando los niños a estas horas de la tarde este miércoles 17 llevara con la ola corta no se la entregaba la entrega el Dr. Reyes al fondo pasa alex con la ola al marco se salvan alcanzaron a sacar ella alcanzaron una cucharilla en la pelota